Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en esta ocasión en The Swindle Un juego así de toque steampunk, vale, lo califican de cybercrimen Y bueno, lo estaba viendo, tiene una pinta bastante interesante, parece divertido Es un juego muy sencillito, resumo de que trata, vale, en... creo que es en la... En Londres de no se que época, vale, la Scotland Yard, activará como un sistema De inteligencia que podrá detectar a todos los ladrones automáticamente Pues para chaparles el chollo Y se hará dentro de 100 días, por lo cual, siendo nosotros parte de una banda de ladrones Nuestro objetivo es robarlo, tenemos que hacerlo en 100 días, vale Cada día es como una fase que juguemos en el juego, vale, o un try, vale, o una run, mejor dicho Entonces, tiene toques de roguelite, como casi todos los juegos a día de hoy Muerte permanente, si perdemos un ladrón, perdemos creo que sus beneficios o su brutal Pero mantenemos del dinero, con este dinero compramos mejoras Por lo cual, estas mejoras permanecen en cada uno de los ladrones que juguemos Tenemos que avanzar lo máximo posible, llegar al final para poder robar este objeto El juego es bastante difícil, vale, tiene una dificultad bastante un poco, a veces injusta Y unas mecánicas que me descolocan un poco, sobre todo en el movimiento Pero bueno, vamos a crear una nueva partida Vamos a verlo desde el principio, aquí es el resumen, vale, es puro bla 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 Lo que os decía, es Colin Yarker activar un mecanismo, tal, hay que robarlo y ya está, punto Estamos en una nave sobre Londres, somos un ladrón Y cuando nos lo matan, pues, empezamos con otro, y así Morimos al caer desde alturas muy altas, o si nos matan a policía, por rasos Es lo que he jugado hasta ahora, vale, en la primera fase Luego hay más fases Y... me imagino que en cada una habrá mecánicas distintas A ver, este es nuestro banco de... de... de mejoras Donde podemos comprar todas las habilidades y tal para ir progresando en la partida Por ahora no tenemos nada de dinero, por lo cual no puedo comprar nada Y aquí entramos a una misión La primera misión es esta, Slums No sé qué significa, Slums Y esto no podemos... aquí no podemos ir todavía, hay que mejorar Mejora tu, no sé qué, seguridad para acceder a este distrito Yo solo jugué aquí Vamos allá Cada run, vale, es un día y tenemos 100 días Y en esos 100 días hay que llegar a robar el objeto este de... de las Kotland Yard, ¿no? Empezamos aquí, ¿vale? Entonces podemos recorrernos toda la casa Coger todos los billetes que veis en el suelo Mejorar nuestro multiplicador de robo E irnos, ¿vale? Si seguimos, es bajo nuestro propio riesgo Y nos... y nos recamos a perder todo Hay que avanzar, ¿vale? Poquito a poco, sin que nos descubran ¡Bumba! Cuanto más billetes cojamos sin que nos detecten ¿Vale? Más aumenta nuestro multiplicador Y más recompensa tendremos al final de la fase No sé qué, a veces el movimiento me fastidia un poco Estos son ventanas, ¿vale? Se pueden romper ¿Vale? Puedes romperla Y acceder por otro lado Porque hay zonas que no se pueden acceder, ¿vale? A menos que entres por la ventana El juego al principio es muy sencillito Porque no hay apenas mecánicas Pero luego se va complicando, ¿vale? Se va complicando bastante Por ahora no puedo hacer nada Pero puedes conseguir... Habilidades para hackear ordenadores Que hay en las casas ¿Vale? Para hackear los ordenadores que hay en las casas Las luces Más adelante hay cámaras Hay torretas Hacemos poco daño también Aunque los enemigos Pues ahora no son nada complicados, ¿no? Les metes un porrazo y al piso Los enemigos Los enemigos somos nosotros ¿Qué cojones? Son la policía Los enemigos somos nosotros Herramientas ¿Veis? Arriba no tengo ninguna Y me he matado porque he caído de una... ¿Dónde está ese muy alto? Pues nada Hemos perdido 220 de oro Porque no fuimos a la base, tío Y hemos perdido un día de más, ¿eh? Parece un puto mono Tío, me está viendo todo bien Creo que lo mencioné antes Que solo podías morir Si caías de alturas muy altas O si los policías Te rompían la puta cara, ¿no? Uh, vaya porrazo, hermano Estos son los ordenadores Esto se puede hackear Comprando la habilidad en... En nuestra nave Fuck Si te pillan ya... Robas menos dinero, creo Creo que robas menos dinero Si te pillas O algo de eso era Lo que no sé es como eliminar La alerta ¿Esto qué es? ¿Una cara? No No sé como eliminar la alerta, tío Porque... Te pillan Y como que... Pumban Toda la carita Te pillas y como que a la mierda ¿Sabes? Te jodes hasta que te escapes La puta es que he robado Muy poco dinero, tío Creo que no me da para mejorar El hackeo Que es como la primera habilidad Que debes pillar Bueno Hago otra run Y ya está Pues nada, macho Joder, tío ¿Cómo rompo esto? A ver ¿Se puede caer? Ah, vale Golpeado hacia abajo Voy a hacer las cosas bien ¿Vale? Voy a hacer las cosas bien Perdonadme A ver si puedo terminar Una run Para enseñaros cosas Pumban La boquita Vale Por aquí no Voy a seguir explorando Hay que acceder rápido A los terminales Porque ahora os enseño Si encontramos alguno Los terminales tienen una peculiaridad Mira, ahí hay uno Que es que Cuanto más tiempo dejes pasar Sin encontrarlo Van perdiendo el dinero que tienen ¿Sabes? Fijaos en el terminal Como parece haber un símbolo negativo De dinero A ver Pues no Bueno A veces pasa Que sale un número en rojo Que es como Ha perdido esta cantidad de dinero Eso porque tienen cierta cantidad Y si mientras más tardes En robarlo ¿Vale? Me voy a ir ya Cuanto más tardes en robarlo Menos dinero consigues de él Me voy a ir Multiplicador ¿Veis el multiplicador? Voy a hacer otra run Aunque más bien tuve que ir a la base Para comprar lo del hackeo Tío Para comprar Vale Me han visto Ah, vale El dinero en rojo Ocurre cuando te ven Perdonad Baja, pesado Vamos Entonces La verdad que Lo interesante del juego Me voy a ir Lo interesante del juego realmente Es aprovechar los 100 días Para mejorar todo lo posible E ir a robar la El objeto ese De De la Scotland Yard Ahora con lo que Con lo que he conseguido Voy a mejorar ¿Es aquí en habilidades? ¿Dónde era el hackeo? Hackeo Sí, habilidades de hackeo Bueno, primero de hackeo El segundo nivel nos pide 3000 Velocidad de hackeo Aptitud de hackeo Fuerza melee Poder tirar Las puertas Ojos biónicos Teleportación Herramientas Tenemos Bombas Vapor Insectos Detonador remoto Un robot Los robots pueden ser hackeados Wow Una descarga Electromagnética De esa Vale No tengo para nada más Ya puedo hackear ordenadores ¿Vale? Y creo que mientras más avances Con un mismo personaje Más aumenta tu multiplicador ¿Vale? ¿Veis? Podemos hackear aquí Left Arriba 800 y pico de oro Me ha dado Bueno, de oro De libras De libras Coño Hola Que putada Tío Joder Pero esto está mal hecho ¿No? ¿Qué cojones? Esto ha estado muy mal hecho El escenario ¿Qué me estás contando? Ha sido O sea, no mal hecho Injusto ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo le? ¿Cómo le? ¿Me tuyo un castañazo a este Sin que me vean? ¿Qué poco dinero Consigue este personaje? ¿No? El de los fajos A ver 8 ¿Qué pasa? ¿Por ser mono? ¿Me da menos dinero? Derecha Abajo Izquierda Vale Que cancelado Porque soy gilipollas Izquierda Derecha 700 Espera Pero no voy a irme Hay dinerito ahí Muy correcto Los diseños de escenarios ¿Vale? A esto es a lo que me refería yo En que la dificultad A veces no era difícil Sino era injusta A ver Arriba Derecha Abajo Vale 700 Y es cierto No me parece difícil Me parece Que el diseño de escenarios Es injusto A la verga A la verga Así me vuelvo a matar Me han visto No se ha matado el personaje ahora Cuando se ha caído Sube Huevón Ahí está Joder Vaya salto pega Desde abajo Ay mi madre Mi madre Que tilteo Me estoy cogiendo Con este videojuego ¿Puedo terminar una run? No pido más Tengo el multiplicador En la mierda ¿Vale? Está muy correcto esto ¿Para qué voy a por él Si no puedo matarle? O sea ¿Para qué voy a por él Si no había dinero allí? 92 días ¿Veis como estoy perdiendo Un montón de días? En los que no estoy consiguiendo Absolutamente nada De eso tengo el multiplicador Ya en la auténtica mierda De todas las veces que he muerto Joder Es que no quiero entrar por la ventana Tío Además Te ven Joder Pero tío No puedo subir Es que Están mal hechos los escenarios Están muy mal hechos No me he dejado subir Porque en la ventana No puedes rebotar ¿Sabes? Por ahí no se puede subir ¿Cómo atravesé yo el suelo? ¿Me queréis explicar Cómo ha atravesado ese suelo? Ese suelo no se podía haber atravesado Es un bug ¿Cómo me ha visto? Ay, mi madre A ver, voy a hackear un ordenador Para sacar algo de dinero Y me voy a ir Izquierda 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 Arriba 500 matados Vaya Vaya que tengo el multiplicador En la mierda Izquierda Derecha Abajo Qué poco dinero se está sacando Tío Mira paso tío Me voy a ir Vale Necesito arreglar un poco el multiplicador Hasta luego Voy a regresar a la nave Madre mía Me quedo 89 días Miscelánea ¿Qué es la miscelánea? Hack station Añade un... Ah, vale Acceder remotamente a la Scotland Yard Wow Gafas ¿Puedo pagar algo? Es la pregunta Herramientas No, no quiero herramientas Habilidades Yo quiero habilidades Esto cuesta mil Ah Los ojos biónicos ¿Te permite ir de rodillas? Kruk no es de rodillas Bueno, no sé O engancharte O algo de eso Para ver por debajo O hacia arriba A ver Si le puedo dar algún uso a esta habilidad Porque no sé muy bien cómo Este que te permite Mirar hacia arriba Ah, vale, vale, vale Antes no se podía hacer esto Eba ¿Y este robot? Este nuevo Piñazo que te crió 8 libras Por fajo, eh ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esa cosa? Sigue viva, eh Ah, vale Lo que hace es verte Mierda ¿Hay una terminal ahí? No, no es una terminal Izquierda Arriba 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 ¿Puedo dar un porrazo desde aquí? Le puedo dar un porrazo Sí, señor Derecha Derecha Arriba ¿Son inmortales? Ah, no, vale Vale Puedes matarlas de dos golpes Ok, ok ¿Por qué no rebotas en la derecha, hijo mío? Vale, 1200 libros ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esa era la Scotland Yard? Voy a hacer otra misión, tío Hay que ir mejorando poco a poco el Ya te digo Hay que ir mejorando poquito a poco el El multiplicador Creo que es la clave, eh Hasta la mierda A pronto Down Arriba Derecha 800 ¿Veis? Ahora sí me están dando buena cantidad Ah, mierda, 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 mierda Mierda, mierda ¿Qué visión tienen, tío? Voy a por él Ahí está ¡A la verga! Ahí está Ya me lo estoy tomando más en serio Lo siento ¿Qué hay abajo? Un montón de fajos de pasta Cree que había dinero aquí ¡Lo que corre el pavo! ¡Míralo! ¡Va toda hostia! Me he pillado de aquí, eh Hasta luego Mira Scott Landyard ¡Hola! ¿Dónde veo el multiplicador realmente? Por uno Por uno No tengo multiplicador Tengo un por uno Voy a hacer transmisión One haze Successful Ah Cuántas más hagas, supongo Claro Mierda Tenía que haber cerrado la puerta, loco Mierda Tenía que haber cerrado la puerta Él ha cagado, eh Ya no puedo Ya no puedo salir de aquí Estoy cagado, tío Estoy poniendo dinero, estoy poniendo dinero Let Down Down 600 Vale ¿No hay más ordenadores? No lo sé, la verdad Nada, me voy a ir Voy a la nave A ver, ¿qué puedo comprar con 4.000? Multiplicador por 1,20 Y me imagino que cuantos más hagas Seguir consecutivos con el mismo personaje Más aumenta tu multiplicador, ¿verdad? Mira, hacer un salto extra en el aire Está guapo eso Velocidad de movimiento Y hacer un mejor salto en las paredes, quizás Herramientas Vale Ups Otro nivel, va Que tengo un montón de habilidades ya Puedo dar un salto más en el aire Supuestamente Ahí está el salto ¿Qué es esa cosa que hay en el suelo? Es que es súper injusto esto, tío Arriba Qué horror Hack mina Down Right Y ahora, ¿qué pasa? Si ahora pisa al enemigo, quizás Vale, no voy a estar esperando que ¡Bum! Abajo Derecha Izquierda No hay nada aquí Madre, lo que sube este tío ¡No! Vaya salto Pero, ¿qué cojones? ¿Qué? Pero Spiderman, tranquilo Estoy por aquí Ay, es con el endear Mierda Me he caído en los pintos Su puta madre Pues nada A ver, el juego tiene una premisa bastante chula Que es la de robar cosas, infiltrarte Y eso está bien A mí los juegos de infiltración Y de ir con sigilo y tal Pues son divertidos Si tiene toques roguelite Como mejorar tus habilidades Para poder progresar más Y cada vez que progresas Como que subes de nivel Y el juego también sube de nivel Y hay más dificultades Más trampas Eso me mola mucho Pero creo que el juego Tiene un diseño de escenarios Un poco malo ¿Vale? Las físicas Sobre todo del personaje En los saltos En las paredes Cómo te descubren algunos enemigos Cómo te mueres con unos pis Hay como un problema en el movimiento Y en la física del juego Que me descoloca Y me causa un poco de rechazo Quitando eso Creo que el juego es bastante simplón Te ayuda a pasarte un ratito Lo cual está bien Un rato divertido Veinte minutillos Pero no tengo ganas De seguir jugando realmente ¿Sabes? No tengo ganas de seguir jugando No tengo ganas de seguir progresando Porque sé que me voy a frustrar demasiado Y no veo yo un poco la gracia No veo el reto ¿Sabes? No es como Isaac O como incluso Dark Souls Que dicen No, no es difícil Es desafiante Aquí no Aquí creo que es injusto Porque sí Y no sé Pero bueno Si queréis dar una oportunidad Lo tenéis en Steam Creo que cuesta 15 euros Creo que es demasiado Para lo que ofrece el juego Pero bueno Juzgarlo vosotros mismos Aún así espero que os haya gustado Gente Y nos vemos en el siguiente episodio De primeras impresiones Hasta atrás